Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Edwin, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Excelente, bienvenido. Mauricio, ¿me olvido? Sí, buenas noches, buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, claro, fuerte y claro. Perfecto. Le quería hacer una pregunta el día de ayer, ¿por qué ex Ramírez? ¿Por qué Ramírez? Es como ahí en su nombre dice ex Ramírez. Oh, quizás me equivoqué con una X, pero no debería, es Ramírez. Solamente. Mauricio, Eduardo Ramírez López. Ah, quizás por Eduardo, quizás por mi bebé, quizás. En la registración de Zoom, me parece así. Ajá, correcto. Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo. No, no te preocupes. Gracias, gracias. Muy bien, le amos. Blanca, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente. Espero que nos va a presentar este día. Ah, muy bien. Créanme que hoy tengo una clase, yo le llamo las clases magistrales. La clase es teoría, pero bien cortita. Y ya vamos a ver de él, ya vamos a hablar de él, ¿verdad? Y tenemos dos dinámicas dentro de las clases. Así que quiero que todos participen, ¿verdad? Así que si ustedes, si todos participan, la clase va a ser súper, súper dinámica, ¿ok? ¿Estamos? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué tal con el ejercicio de ayer? Van a disculpar, por ahí les mandé una captura al grupo. No sé si lo verificaron, ¿verdad? Con respecto a la parte donde me... No es que me equivocara, sino que estaba... Bueno, sí, realmente me equivoqué. Sino que más bien lo que estaba sucediendo era que yo estaba sumando dos columnas que no eran. Entonces, más que todo eso, eso fue lo que me sucedió el día de ayer. ¿Verdad? No sé si pudieron terminar el ejercicio por ahí, como les decía, en la tarde, ¿verdad? ¿Diga? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Soy yo, Crisio. Ah, ok. Crisio y San Flores. Sí. Ok, bienvenida. ¿Estoy mal de la garganta? Sí, estoy mal de la garganta. Ok, pero no se preocupe que hoy las participaciones van a ser digitales. Está muy temblor, pero en mi agua, aquí está el día. Ya me había olvidado. Pero, muy bien. Entonces, ¿nadie tuvo problemas con el ejercicio? Yo sí, yo sí. Hola, buenas noches, Marianela. Hola, buenas noches. Díganme. Ya le voy a enseñar que solo estoy cargando mi compu que se me reinició y ya le voy a enseñar. Bueno, muy bien. Siempre, casi al final, vamos a revisar las dudas, ¿ok? Marianela, pero siempre me recuerda para que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, por favor, ya vemos 18 más su servidor, ¿verdad? Están descargando las presentaciones, ¿verdad? Estamos. Coleccionenlas. Por 20 les damos ahí un premio. Por 20 les damos un premio, ¿no? ¿Se recuerdan cuando nos tocaba coleccionar corcholatas y todo? Nos meto de una vez de unas galletas y benditas galletas que iban a regalar unos premios y ya uno comprando el montón de paquetes de galletas. Con tal de ganarse el premio, ¿verdad? Pero así es acá también, ¿verdad? Es para ganarse su premio. Muy bien, me confirma en pantalla, por favor, y vamos a iniciar con la clase. Sí, sí, está, se ve. Ok, gracias Mauricio, bienvenidos nuevamente a los que se van incorporando. Cindy, Mayra, recuerden, por favor, activar sus cámaras. Y me gustaría que al momento de la actividad que vamos a realizar también activen su cámara porque quiero ver sus gestos. Es un par de dinámicas bastante bonitas, ¿ok? Así es que, obviamente, porque esto lo vamos a hacer cada miércoles de cada dos semanas. Entonces, la otra se va a poner más buena todavía. Así es que, ¿verdad? Muy bien, iniciamos nuevamente. Buenas noches a todos y a todas, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la tutoría o sesión ocho del curso de Excel Intermedio. Comenzamos con nuestra agenda y tenemos el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido. Vamos a tener la demostración y vamos a tener actividad uno y dos. Son dos actividades que tenemos ahora. Y luego tenemos el cierre, ¿ok? El tema de hoy es buscar H, ¿sí? No es que va a buscar la H, sino que es buscar H, ¿ok? Es la nueva función para algunos, para otros es vieja función porque ya la conocen, ¿verdad? Pero espero de que se comprenda. Miren, si logramos comprender ayer, buscar V, ¿sí? Buscar H es solamente un repaso nada más, ¿ok? Estamos. Continuamos. El objetivo de la clase de hoy es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Esto es, si ustedes se fijan, es similar a la del día de ayer, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la teoría. No me voy a entretener mucho, como les digo, porque me voy a ir directamente, casi directamente a lo que es la demostración porque aquí hay solamente un par de elementos que hay que saber. Primero, la función buscar H viene determinada, ¿verdad? Por un valor dentro de una fila, ¿sí? O sea, ahora ya no estamos buscando por columna, como lo hacíamos en buscar V. Hoy lo vamos a hacer horizontal, haciendo una búsqueda dentro de una fila. Y, obviamente, este devuelve el valor que ha sido encontrado. Ojo, si no encuentra lo que anda buscando, mire lo que nos va a devolver como resultado. Este es un error, ¿por qué? Porque no encontró lo que estaba buscando. Correcto. Entonces, apréndase esta nomenclatura. Mira, es bien facilita. Numeral N, fleca A, es en caso no haya encontrado lo que andaba buscando. Entonces, como les dice ahí la presentación, esta función es similar a buscar V. ¿Sí? Veamos. Seguimos. ¿Cómo utilizamos la función buscar H? ¿Sí? Debemos utilizar la función buscar H cuando, ¿cuándo vamos a usar esta función? Bueno, cuando el valor que estamos buscando se encuentra en el orden de la fila, ya no de la columna. ¿Se recuerdan cómo estaba desarrollada el día de ayer el formato de tabla, verdad? Que teníamos los campos en la parte superior y los datos estaban por debajo de las, de los encabezados. Bueno, hoy es al revés. Hoy es de forma horizontal. Hoy los campos están en la primera columna y los datos están replicados prácticamente por fila. ¿Sí? Perdón, por columna estaría prácticamente. Es un poquito confuso. Vean acá. Cuando le hacemos buscar V, ¿sí? El valor se busca por columna. Mira. ¿Sí? Pero al hacerlo con buscar H, se hace... Horizontalmente por fila, ¿sí? No sé si se comprende hasta el momento. Sí. Claro. Está claro. Sí. Se comprende. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Cuál es su sintaxis? Vale. Es la misma que la de buscar V. ¿Cuál es la única diferencia acá? Que en lugar del indicador de columnas, ahora indicamos... ¿Qué indicamos? Fila. Correcto, Cindy. Mauricio, no me esté manchando la pantalla, por favor. Sí. Tocó pantalla, creo, y se puso a dibujar acá en la pantalla. Ahí se salió. No, no lo estaba regañando. ¿Qué cosa? Yo creo que debe haber pulsado algún otro botón. Muy bien. Vamos a esperar a que se reconecte el comentario Mauricio. Bueno, entonces, les decía, ¿verdad? Que tiene los mismos argumentos. Miren, valor buscado, matriz buscar en, ¿verdad? Ordenado. ¿Tiene el indicador de columnas? No, ¿verdad? Tiene ahora un indicador de filas. ¿Ok? Entonces, como le decíamos anteriormente, aquí se busca por fila. ¿Sí? Ya no es por columna. ¿Ok? Por acá está que el valor buscado. Aquí a veces nos aparecen las diferentes, ¿cómo le diríamos? Explicación, digámoslo así, de las funciones cuando usamos este tipo de formato que es con el asistente. Realmente les diré, si ustedes me ven aquí usando el asistente es porque de verdad lo estamos usando solamente por demostración. Pero no es por algo que se use más. Siento yo que es más fácil aprender yendo directamente a la celda. Mauricio, no lo estaba regañando. Se desconectó. Es que quería contestarle y en vez de apretar el, el quitarle el mute, el mudo, apreté el lapicito. Y cuando quise regresar se me desconectó, disculpe. Sí, no, no, tenga. Todo bien, todo bien, todo bien. Yo dije, este, quizás también me voy a ganar. No, no, no. Muy bien, seguimos. Entonces, aquí está la explicación de cada uno de los argumentos. Miren, valor buscado, matriz buscar en, indicador de filas. Ahora ya no es indicador de columnas, sino que es indicador de filas. Ordenado, ¿verdad? Y siempre aquí está, miren. Si el valor es falso, es que queremos una coincidencia exacta. Si le ponemos verdadero, es una coincidencia aproximada, ¿sí? Y otra vez vuelvo a decir, si no encuentra el valor que se está buscando, regresará como retorno el error numeral mplk. Entonces, ¿qué es el número de mplk? ¿Qué significa? Error. ¿Pero de qué tipo de error? No encontramos lo buscado. Exacto. No encontramos lo buscado. Y les digo esto por las actividades que vamos a hacer dentro de un momento. Así que, por favor, ¿verdad? Esto, vayan poniendo mucha atención. El ejemplo, tenemos esta, miren. Tenemos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y tenemos a Hugo, a Paco y a Luis. Son nuestros trabajadores. Solo faltó Mac Pato por ahí, pero bueno, él es el que maneja el pisto ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos el número de ventas que realizó cada uno de estos vendedores en cada mes. Por ejemplo, Hugo vendió en enero 190, en febrero 382, en marzo 202, en abril 144, y en mayo 413 productos. Estamos hablando de cantidad de productos vendidos. ¿Estamos? Luego, Paco, en esos mismos meses, vendió 294, 201, 374, 138, y 410. Fíjense bien. Luego, Luis vendió en esos mismos cinco meses, 107, 494, 477, 477, y 208. Creo que Luis es el que vendió más, así por simple, ¿verdad? Visión. Entonces, tenemos esta tabla, ¿verdad? Como ustedes ven, pero ahora los títulos están, vean, los títulos ahora están en una columna, y los, digamoslo así, los registros ahora están en forma de columna, miren, mientras que en la función anterior, todo estaba por, ¿cómo se llama? Por fila, ¿verdad? Aquí es donde uno se confunde con las dos funciones, les voy a ser sincero, porque en aquella función, buscar V, la búsqueda es vertical, ¿sí? Y puedo manejar columnas. Aquí es al revés. Aquí, ¿cómo sería entonces? La información está estructurada por columnas, ¿sí? Estamos, los campos, ¿verdad? Y vamos a ubicar fila. Fíjense bien, ahí es donde se puede ver un poquito de contradicción con respecto a lo de comprender un poco ambas funciones, ¿sí? Veamos. Entonces, imagínense que yo quisiera saber los productos vendidos en el mes de febrero por Paco, del mes de febrero, febrero. Entonces, ya me dicen específicamente un valor, ¿sí? Y para ello, entonces, vamos a utilizar esa función que está ahí, miren. Me dicen el de Paco, y me dicen el mes de febrero. Entonces, ¿y por qué me dice que el número 13 aquí es el que vamos a colocar? ¿Qué argumento es el tercero que se pide en la función Buccaracci? ¿Quién se recuerda? Eran cuatro argumentos, ¿verdad? La tercera fila. El tercero es el indicador de fila. La fila. Correcto. Regresemos acá. Sí, si me están pidiendo a Paco, entonces es aquí. Veamos, ¿en qué fila está el mes de febrero? En la tres, en la tercera. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a contar desde la primera fila. Esta sería la segunda, por ende, esta sería la tercera. Y como estamos buscando a Paco, ¿dónde hace la intercepción? Aquí donde dice dos mil doscientos uno, perdón. ¿Sí? Vean. Paco en la tercera fila. Profe, ¿y por qué no empezamos desde aquí? Ah, porque después no vamos a saber a quién nos estamos refiriendo. Por eso se comienza tomando como base la primera fila. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso la función para ubicar ese valor sería buscar H, el nombre del vendedor, en este caso es Paco. Mira aquí que dice desde B1 hasta D16. ¿Desde dónde? Ah, mire. Desde B1. Sigue B1. Es este, miren. Hasta D6, miren. Sería todo eso. Se incluye esta cabecera, miren. ¿Sí? Se incluye. Luego, después le decimos el número de fila, miren. Como el encabezado es el primero, esa es la primera fila. Enero es la segunda fila. Entonces, el tercer día, febrero, miren. Y es lo que me están pidiendo acá. Y por último le ponemos falso. ¿Por qué? Porque lo queremos exacto. Correcto. Repitiendo. El primer argumento es Paco, porque es lo que estamos buscando. Es el vendedor que estoy ubicando. El segundo argumento contiene todo el rango de los datos sin incluir la columna de los meses, o sea, la primera columna, porque no nos interesa dicha información. El tercer argumento es el número de fila que deseo que la función Buscar H regrese como resultado. Ya que la fila con los nombres es la fila uno, entonces la fila para el mes de febrero es la fila tres. Ahí está la explicación nuevamente. ¿Sí? Finalmente, coloque el valor falso en el cuarto argumento para indicar que desea una coincidencia, como dijo el compañero Mauricio Ramírez, ¿verdad? Que sea de tipo exacta, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Claro. Nuevamente, licenciado, veo comas. Solo quiero asegurarme. Sí, para... Veo comas, no ponte coma. Ok, vaya bien. Recuérdense el tip que les di. Cuando escriben una función y estén en el paréntesis, ubiquen, ¿verdad? Ubiquen en la parte de abajo el tag que les aparece. Cuando están escribiendo aquí la función y han llegado al paréntesis, Excel les pone un tag, una etiqueta, ¿sí? Entonces, ahí en etiqueta, ahí se van a dar cuenta. Si ustedes van a usar punto y coma como separador o coma. Ok, ok. Sí, gracias, Luis. Gracias. Ok. Ok. Ok, seguimos. Ok. 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 muy bien entonces, ahora bien si quisiéramos hacer la búsqueda de la información de Luis, obviamente entonces tendríamos que cambiar a Luis, ¿verdad? en este caso sería el mismo rango y aquí se volvió a poner el número 3 porque sería siempre febrero, pero si quisiéramos de abril para Hugo, vean va cambiando el número de la fila, yo sé que ahorita en esta en este, viéndolo así quizás es un poquito complicado de entender, pero pero a la hora de que ya veamos nosotros en la práctica, pues ustedes van a decir ah, por eso era pero si quisiéramos abril para Luis, también tendríamos que poner 5 también, ¿verdad? si queremos marzo en la primera fila enero, febrero, marzo abril, perdón sí, abril muy bien, les voy a proporcionar en este momento el archivo con el que vamos a trabajar permítanme un momento ¿verdad? archivos participantes me confirman que lo han descargado y lo han abierto me confirman que lo han compartido en el chat de whatsapp por favor y lo han abril pero me confirma que lo han Gracias. 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 Sí, eso estoy viendo. Ok, muy bien, ya abrieron su archivo. Ya lo están viendo por ahí. Uy, ese archivo. lo que es Leti bueno no sé por qué le apareció así Leti pero sin formato pero bueno hola hola Andrés diga muy bien me confirman ahí si ven mi pantalla por favor confirmado ok excelente bueno muy bien vamos a hacerla rápidamente lo que es la práctica ahorita verdad como les digo esta en función de la similar a la anterior verdad si si ustedes se fijan esta tabla que yo estoy mostrando en este momento si esta de los meses si si ustedes se fijan tiene un formato tabular cumple con lo que estábamos viendo el día de ayer verdad pero si ustedes se fijan ahora los meses está por acá y y los vendedores los datos están en forma de columna lo de Hugo está en columna lo de Paco está en columna lo de Luis lo de Pedro y lo de Pablo ¿bien? cuando anteriormente nosotros veíamos los nombres de los vendedores aquí donde están los meses y esta información tirada de esta forma ¿sí? ¿se recuerdan? esa es la forma en la que lo vimos en el ejercicio anterior pero por eso tenemos las dos el agrado de tener esas dos funciones buscar u y buscar h porque si nos dan una tabla así usamos buscar h y si nos dan una tabla invertida ocupamos buscar v ¿ok? estamos muy bien entonces se nos pide fíjense bien acá la búsqueda de enero para un nombre ¿sí? como aquí hay cinco nombres vamos a hacer lo mismo que hicimos en el en el en el video perdón en la clase anterior vamos a convertir esto en una lista miren vean le voy a dar clic acá datos validación aquí donde dice permitir siempre en configuración le quito donde dice cualquier valor y le cambio a lista me vengo para acá y selecciono esto miren vuelvo a darle clic a este botoncito y le doy a aceptar miren y ahora me aparecen los nombres de Hugo, Paco, Luis, Pedro y Pablo miren ¿sí? pero me están pidiendo la venta de enero miren miren la venta de enero me están pidiendo ah entonces es una búsqueda muy sencilla vamos a iniciar igual buscar h esto es lo que les decía miren este tag aparece cuando ustedes están aquí en la H Mauricio entonces aquí dicen miren por lo menos en mi caso mi computadora va a ser separadora en punto y coma miren pero para alguno de ustedes podría ser que en lugar de punto y coma sea una coma va a depender de la configuración de su computadora en la región quienes tienen que usar coma Marianela creo que usted le toca ocupar coma ¿verdad? vaya Marianela tiene su computadora configurada no configurada en el orden de la región del país del Salvador posiblemente tenga una configuración europea porque ellos son los que ocupan el separador coma como separador de argumentos para Excel ¿sí? entonces ahí es donde usted va a verificar Mauricio y todo lo demás si les toca punto y coma o coma en mi caso mi computadora está configurada con la región Centroamérica de El Salvador entonces yo ocupo punto y coma como separador de argumentos entonces el primer elemento es el valor de búsqueda miren le doy un clic acá porque es lo que estoy buscando ¿sí? luego le doy un punto y coma luego dice matriz buscar en ¿dónde voy a buscar? ah desde B1 hasta F7 aquí ustedes van a ver esto porque esto se ha convertido en una tabla no se vayan a afligir oye ¿sí? no se me vayan a afligir ¿estamos? muy bien luego pero después no le vayan a aborrer nada a eso que acaba de aparecer luego le pongo un punto y coma y ahora como me están diciendo que quieren enero ¿qué número de fila tiene enero acá? si la primera es el 1 2 a 2 correcto entonces escribimos 2 y luego le ponemos punto y coma y le ponemos falso sí uff permita escribimos falso y cerramos paréntesis ¿bien? y ahora le damos enter ¿ven? ¿por qué me da este error? ¿por tercera vez? hasta el nombre porque no hay nada que no he encontrado no tiene el argumento de búsqueda ¿verdad? entonces le vamos a dar click acá y vamos a buscar por ejemplo a Hugo de Hugo a mí de Hugo en enero vendió 190 argumentos ¿ve? le damos Paco en enero a 294 y lo va buscando ¿sí? ¿ve? ¿sí? hagámoslo por favor me van confirmando ahí si lo van haciendo ¿ok? ¿sí? ¿puedo quitar ya la función ya la capturaron ¿sí? vaya muy bien hagamos ahora lo mismo pero para febrero miren ¿sí? hagamos lo mismo pero para febrero ¿sí? me avisan si hacen el de febrero le damos ¿sí? ¿no? ¿sí? Gracias. 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 Correcto. Ahí la tomo. Correcto. Pero no me despliega esa opción. Lo rojo no me lo muestra. No me muestra nada de lo rojo. Puso punto y coma. Punto y coma. Sí, porque ahí me da lo que usted dijo, ¿verdad? El ejemplo, ¿cómo lo tengo que poner? ¿El separador de usted es punto y coma o coma? Porque ahí es donde tendría que estar el problema. Sí, fíjese que es punto y coma porque eso me dice. Vaya, entonces no le tendría que no le tendría que dar ningún fallo porque este mismo archivo que ustedes están viendo acá es el mismo que les he mandado. Y si lo ha puesto así como lo tengo yo, no tiene que funcionar. A ver, tengo la L4. No, no es L4, es I4. No, estoy en febrero. Ah, ok. Es L4, ajá. Sí, L4. Vaya, ahorita me voy y me dice la misma fórmula. Dice buscar matriz. Buscando matriz, ¿verdad? Entonces exactamente me posiciono donde está Hugo, Paco, Luis, Pedro, Pablo y lo arrastro hasta de la B7 hasta la F7. Me lo ponen en rosadito. ¿Y por qué desde la B7 hasta la F7? Sí. O sea, desde el título del nombre. Sí, pero vaya, mire. Es que esto de acá, lo de poner los títulos es un procedimiento. Acá, ¿ves? Desde B1 hasta F1. B1 hasta F1. Mira, aquí está, ¿ves? Esto es en la celda donde va el nombre. Es correcto. Ajá, eso lo hago. Eso lo hago. Vaya, está ahí y se tiene que ver así como está acá. Quiero ver, quiero ver, voy a borrar toda la fórmula. Voy a borrar la fórmula. No, no la borre, no la borre. La voy a volver a hacer, licenciado. Solo quiero ver los nombres. Sí, los tengo, licenciado. Hugo, Paco, Luis, Pedro, Pablo. Vale, entonces, seleccione a Paco y tiene que darle este resultado de 201 con la fórmula, ¿ves? Con la función, perdón. Sí, lo que no me habilita a mí, licenciado, es esa parte roja, tabla 1, corchete. No importa, ¿en qué color se lo pone usted? No me habilita nada de esos rojos, o sea, nada de esos. De un solo solo me pone nada más en la L4, pero no me lleva, no me busca más información. No es que no está buscando, solamente tiene que digitar la fórmula así como está. La voy a volver a hacer, mire, mira. La voy a borrar. Vamos a buscar, igual, buscar, H. Correcto. Preparéntesis, ponemos, damos un clic aquí donde dice L4, que es el valor buscado. Correcto. Ajá. Sí. Ahora vengo desde donde dice Hugo, arrastro hasta el 478, hasta abajo de Pablo, suelto. Estoy coma, es febrero, es la primera fila. Ahí a usted se lo pone tabla 1, corchete, numeral. Y a mí no me sale esa información desde que arrastro la tabla. ¿A los demás les aparece? Sí. A mí sí me salió. Sí. No sé qué estoy diciendo quizás con la computadora porque de las fórmulas que he estado practicando no me sale. Bueno, hagamos algo. Me manda su archivo de Excel, ponga la fórmula porque le da N fleca A, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, ahorita. Entonces aquí tendría que ser pres, punticoma, falso, cerramos paréntesis y ahí está. Vaya, de tarea, rapidito, ¿verdad? Van a hacer una casilla por cada mes restante. Aquí dice, ¿ven? ¿Sí? O sea que van a hacer un cuadro para marzo, para abril, para mayo y luego para junio. Yo sé que al final aquí abajo tienen que haber cuatro tablitas más, ¿ok? Eso lo practican ustedes. Aquí está, ¿ven? Y por acá tengo el de venta dinámica, miren, ¿sí? Por acá, fíjense bien, tenemos este. Aquí va a ir la lista, miren, la copié de acá. Así que se pueden copiar la lista, ¿ven? Control C, Control V, ¿ven? ¿Sí? Ahora vamos con la venta del mes. Aquí yo puse un if, miren, ahorita lo ven ustedes ahí. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Pero si aquí yo escribo enero, aquí va a escribir, aquí se va a poner un número, ¿ven? Le voy a poner automático el negro. El 7 me pone ahorita. Pero yo lo que voy a hacer es poner una lista con estos meses, miren. Le voy a dar un clic, datos, validación, cualquier valor, pasamos a lista y aquí selecciono los meses. ¿Sí? Luego vuelvo acá y le doy a aceptar, miren. Entonces, si escogemos enero, yo lo configure para que me ponga el 2 acá. Sería la fila 2, miren. ¿Sí? ¿Se entiende? Si pongo febrero, ¿qué fila sería? La 3. Si pongo mayo, el 6. Ya van a ver por qué es esto. Y si le pongo junio, el 7, miren. Entonces, si escojo el nombre del vendedor y el mes, por ejemplo, Luis, junio, él encuentra el 7. Entonces, ese 7 que está almacenado en qué 11, yo lo puse aquí, miren, como una celda. Por eso lo he hecho dinámico y yo aquí lo único que hago nada más es ocultarlo poniéndolo en blanco, miren. ¿Sí? Se comprende. Ahí lo pueden revisar ustedes. ¿Ven? Aquí no hay ninguna fórmula, aquí sí hay una función, perdón, una lista. Estas dos son listas. Lo interesante está aquí, ¿ven? Es esto, ¿ven? Sí, con la función sí anidada, puse si se escoge enero, que escriba 2, dice. Si pone febrero, que escriba 3. Si pone, si selecciona marzo, que escriba 4. Si pone abril, que escriba 5. Y si selecciona mayo, que escriba 6. Y si no fue ninguna de ellas, que escriba 7, miren, para ser junio. ¿Sí? Y ahí automáticamente, aquí solamente ponemos, vemos la fórmula, la función. Igual, buscar h, ponemos el valor buscado, que es Luis, el rango, el valor que estamos buscando en este caso sería la fila, pero la fila está oculta, y en ordenamiento sería falso, o sea exacta, y no tendría que dar. Vean, Luis, junio. Luis, junio, miren, a 290. Veamos otro. Hugo, marzo. Marzo, Hugo, 202. Ahí está, entonces está funcionando, ¿ven? ¿Sí? Entonces, la tarea que ustedes van a realizar... El licenciado, disculpe, en la búsqueda dinámica, ¿por qué el rango no le apareció como en la búsqueda de febrero? Se recuerda que estaba hablando con ella, con la compañera, ajá, ahí usted puso de B1 a F7, perfecto. Porque es lo mismo, porque es lo mismo. Vean, vean, voy a borrar esto de aquí, vean. Y lo voy a seleccionar bien. Vean, y va a funcionar y luego. Ok, ok, sí, sí lo hice, no me había fijado en eso. Lo que sucede aquí, lo que sucede aquí es que aquí se usa un formato de tabla. En el sentido de que Excel sabe que esto con lo que estoy trabajando es una tabla. Pero si lo quisiera trabajar como, ¿cómo se dice?, como rango de valores, es desde B1 a F7 y es lo mismo. Lo podemos escribir también así, el rango, ¿verdad? Sí, claro que sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces lo mismo van a hacer acá, miren, ¿sí? Les doy esta tabla y ustedes van a buscar una búsqueda a Juan en la actividad. Hay cinco actividades, entonces aquí van a hacer una lista de estas cinco actividades y aquí me tiene que pasar la nota. Y luego aquí dice, practicar creando una tabla para Jonás y Lucas. Entonces, esta tabla la van a duplicar una, dos veces, ¿sí? Entonces, en esta tarea, fíjense bien, para la primera tabla ustedes me van a entregar cuatro tablitas, cuatro tablitas como estas para esta, ¿sí? Y tres, dos tablitas más aparte de esta para la otra tabla, ¿sí? Y les dejo también para que hagan la tabla dinámica acá. Y aquí está oculta, miren, vean, para que vean que yo se las he dejado bien acá. Ahí he ocultado un sí para que ustedes solamente lo hagan, miren. Si escoge a Juan, que ponga dos. Si escoge a María, que ponga tres, porque es el número de fila que corresponde a cada nombre, ¿sí? Pedro, cuatro. Jonás, cinco. Lucas, seis. Y Marcos, siete. Y si no ponen ninguno de esos, entonces es ocho, ¿sí? Estamos. Y esta les va a funcionar igual que esta que acabamos de hacer acá, miren. Solamente que aquí va a ser dinámica, ¿sí? Aquí recuerden, en la actividad tiene que ser una lista con estas actividades. Y aquí van a ir los nombres en una lista de todos los, de los, ¿sí? Son siete estudiantes, ¿sí? Y les tiene que dar la nota. Ojo, esto va a quedar oculto, miren. No lo vayan a borrar porque si no, no les va a funcionar, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Como les digo, es igual, si ustedes comprendieron lo de ayer, es igual. Solamente que ahora es en el orden de las columnas, ¿ok? Licenciado, solo una pregunta, repito. O sea, que en la búsqueda dinámica solo es de agregar las listas, nada más. Sí, porque aquí está la función. Ya es, ya se las hice yo. Pero, por favor, quiero que estudien esta función. Porque miren, aquí está este, ¿por qué está este de 26? Ah, porque está tomando el valor de esta celda. ¿Y qué tiene esta celda? Una serie de ifs. ¿Y qué tienen esos ifs? Ah, que si yo escojo un alumno de aquí, me va a poner un número oculto. Y ese número oculto es el número que corresponde a la fila de ese estudiante. ¿Estamos? Melvin, ¿estamos ahí? ¿Se comprendió? Sí, solo tengo una duda con las tareas. Diga. De la primera tabla dijo que se iban a hacer tres más. No, de la primera son cuatro. Aquí dice, mira, practicar creando una tabla por los meses restantes. Si hicimos enero y febrero, queda marzo, abril, mayo y junio. Y en la última, yo les hice la búsqueda a Juan, pero aquí les pide crear una tabla para Jonás y Lucas. Entonces van a hacer una para Jonás y una para Lucas. Así como esta, ¿Ve? Y van a terminar la búsqueda dinámica aquí, así como estaba, como la que hicimos acá. Pero aquí solamente van a hacer las listas, como dijo Marianela. Yo no quería decirlo, pero ya lo dijo ella. Aquí solo van a pegar las listas y automáticamente les va a dar la respuesta. La idea era de que se pensara un poquitito más. Si ya la tarea prácticamente ya está hecha. Lo siento. No hay ningún problema, Marianela. Muy bien. ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta, Orlando? ¿O estamos bien ahí? Sí, ahí estaríamos. Bien, entonces. Muy bien. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Por favor, los invito a la siguiente. Les voy a mandar dos enlaces. El primero. Chéquenlo ahí en el chat de Zoom, por favor. Ok. Fíjense bien lo que vamos a hacer. En esta actividad, ya la tengo yo acá lista. Miren, para que ustedes vean. Ustedes van a ingresar a este Padlet. No sé si alguien ya ha trabajado con Padlet. ¿O lo ha escuchado? ¿No? Yo no. Ok. ¿De más? Muy bien. Es una pizarra colaborativa. Yo les he dejado seis preguntitas. Entonces, lo que va a hacer usted es lo siguiente. Va a ir y va a contestar esas preguntas que están ahí. En orden, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, si entra Marianela, ¿verdad? Aquí va a ir agregando su comentario. ¿Sí? Por ejemplo, la primera pregunta dice. ¿Cuál es la diferencia más visible entre la función buscar y la función buscar V? Y usted explica con sus palabras. Aquí nada técnico. No se preocupe, ¿verdad? Eh. Hay que contestar. Hay que tratar de contestar las seis preguntas. ¿Ok? Les, eh. Les pido que lo trabajen. Lo voy a estar revisando entre hoy y mañana. Este va a ser un punto extra a la nota global de las actividades de los ejercicios. ¿Se escuchó bien? Un punto extra por la participación y obviamente por las respuestas también porque las voy a calificar. Pero como ahí dice que, eh, si no tiene en cuenta, es anónimo. Entonces usted tiene que poner su primer nombre y su primer apellido en cada respuesta. Por favor. ¿Ya pudieron entrar? ¿Orlando pudo entrar? Sí. Sí. Ok. ¿Se pueden ver ahí bien las preguntas, Aida? Hola. ¿Se pueden ver las preguntas? Sí. Muy bien. Entonces esta tarea o este trabajo tienen hasta mañana. ¿Sí? No se preocupen. Por eso se los estoy copiando ahorita en el chat de Zoom y también en el chat de WhatsApp. ¿Sí? Actividad colaborativa. Ahí está el enlace. Miren. ¿Sí? Se permiten participaciones, participaciones hasta las doce del mediodía. Ok. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no sé si alguien pudo ingresar. Por lo menos para que vean ustedes cómo lo van a ir haciendo. Para participar, fíjense bien. Permítame. Permítame. Ah, se podría abrir el Zoom también, pero bueno. No importa. Se tienen que dar clic a este signo más. Miren. ¿Sí? Tienen que ponerle asunto. Asunto. Póngale su primer nombre, su primer apellido para saber quiénes son, porque si no, no van a tener nota, ¿verdad? ¿Sí? Y luego contestan en la parte de abajo, se alcanza a ver. ¿Señoras? Sí. Ok. Sí. Si alguien puede dejar ahí, creo que es de contestar una diaria. No. Es todas de un solo, Arturo. ¿Sí? Es todas de un solo. Y no se les va a olvidar, donde dice asunto, va a ir su primer nombre, su primer apellido. Y donde dice, escriba algo fantástico, ahí va a ir la respuesta a la pregunta. ¿Estamos? ¿Se apuntaron por ahí? Muy bien. Tenemos cinco minutos todavía para finalizar. Excelente. Muy bien. Vamos con la última actividad. Esta actividad es para seguirla trabajando. ¿Sí? Quiero que, por favor, ingresen todos a este enlace que les estoy dando en este momento. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si están entrando? En esa página, por favor, esperen un momento. Les tiene que aparecer algo así como ven en este momento. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Entonces, escríbanme en este momento una palabra contestando esa pregunta que está ahí. Y no se vayan a salir, por favor. ¿Sí? Ahí está el mente. Ok. Muy bien. Les voy a enseñar lo que se va a ir viendo. Es esto, miren. Muy bien. Voy a sacar esta otra también para que la veamos juntas. Sí. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que usted está viendo. Esto es lo que usted se le va a presentar ahí en pantalla. Muy bien. Ya hay cuatro personas. Vamos, metámonos, por favor. Y no se vayan a salir de la página. ¿Y no se quiera? No. No. Hay idea. Hay idea. Tenía que poner ahí cómo se siente en esta clase. No. Bien, ya vamos con... Pero solo con una palabra, bien sea... Sí, una palabra o una frase, no hay problema. Oh, con frases también. Sí. Busque el valor. ¿Por qué será? Busque el valor. Ahí se lleva a ver. Activen sus cámaras, por favor, porque esa actividad es para eso, ¿sí? No me carga a mí la página. Todavía. No le carga. DLF5. Tiene que aparecerle ahí cómo te sientes hasta esta clase. Ya tengo 14. Veamos. Son 22. 15. Veamos. 15. Nada, Orlando. Nada, nada todavía. ¿Por qué? Sí. Todos pudieron ingresar. Sí, correcto, Arturo. Cuando contesten, nos vamos a tener en espera, así que no se vayan a salir, ¿sí? Ok, ya tengo 16. Vale, aún don't mind y comenzamos, porque si no, no va a ser muy tarde. Veamos. Si no, intenten entrar desde el teléfono. Pueden hacerlo desde el teléfono también. No se vayan a salir. ¿Ya entró, Cristina? ¿Cristina Vanessa? ¿Sí entró? Ok. Bueno, si no se van a quedar afuera, los que no logren ingresar, les va a tocar en la próxima. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar entonces. Les voy a explicar lo siguiente. Ah, logró entrar alguien más. 18. Veamos. Bueno. Vamos a iniciar entonces. Siguiente diapositiva. Por favor, ponga su primer nombre y su primer apellido, ¿sí? ¿Ok? Le va a parecer como esto, Mir. ¿Sí? Póngale su primer nombre y su primer apellido y le da unirse al quiz. Hagámoslo, por favor. ¿Ok? Ya lo hicimos, Mauricio. Pero, ¿a dónde encuentro ese link de este nuevo que ha enviado? No, no, no. Ahí mismo. No vaya a cerrar la ventana. Si la cerró, ahí sí ya tenía problemas. Ah, sí. Se lo envió. No, introduce tu nombre. Aquí está. Gracias. Ok. No se salgan de esta ventanita. Traten de manera de tener las dos pantallas para que puedan ver. El primer nombre y el apellido solamente. Sí. ¿Estamos listos? Háganle así a los que están listos. Ok. Te explico. A continuación van a aparecer tres preguntas. Tienen un tiempo prudente para contestarlo. Entre más rápido lo contesten, van a tener mayor puntaje. ¿Sí? Y si contestan, obviamente, la respuesta correcta, también van a tener puntaje. Entonces, vamos a ver quiénes han puesto atención a lo largo de esta, de estas tres clases que hemos comido. Ok. ¿Estamos listos? Muy bien. Tenemos veinte personas. Respondan rápido para ponernos puntos. Lean la pregunta. ¿Cuál función es la que permite hacer búsquedas en filas y columnas? Seleccionen una de las tres. Lo más rápido posible. Ya. Ahí quedes, ¿no? Esperemos. Se terminó el tiempo y la respuesta correcta era búsqueda. Buscar. Buscar. Vamos a ver quiénes lleva quién lleva el primer lugar en este momento. El primer puntaje. Veamos. Ah, muy bien. Miren. Oscar Es el que lleva el primer lugar ahorita. Le sigue Arturo, Carlos, Joana, Cris, Nadimia, Dragonite. Sigue Dragonite. Tienen que poner su nombre si no nos van a ganar lo que les dije. Ojo, por favor. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Sí, vamos. Acuérdense. ¿Dónde se coloca el nombre? ¿Hola? ¿Dónde se coloca el nombre? Ay, ya cuando les dije que escribieron su nombre, tenían que haber puesto su primer nombre y su primer apellido. Bueno, ni modo, sigue. Yo estoy le dije ok. ¿Les pido el nombre y apellido? Nuevamente, sí, me lo pide. ¿Puedes verla a poner? La próxima vez lo voy a hacer de una sola vez porque no. ¿Listos? No, no. No, no, no. No, ok, ok. ¿Ya estamos listos? Comenzamos con la siguiente pregunta. Tienen 15 segundos y la pregunta es ¿La función buscar es similar a la función buscar h? ¿Falso o verdadero? Tienen 5 segundos. veamos la respuesta correcta es falso, no son iguales, ¿verdad? Similares, pero no igual. No, no, oiga bien, son similares, similares, iguales, similares, iguales, ¿sí? entonces no son iguales, veamos cómo va en nuestro tablero de posiciones, veamos, se van a sumar los que hicieron más puntos ahora, vean, y veamos que sí, Oscar, Oscar, excelente, vamos bien, Oscar, muy bien, hoy se levantó, pero que rápido contestó fue blanca, ¿verdad? pero como no contestó bien la anterior, por eso le aparece todavía acá, pero fue la que contestó más rápido, miren, ¿sí? y vamos con la última pregunta, ¿sí? ¿Estamos listos? Veamos, uy, permítame, lo siento, lo siento, se me olvidó, ahí va la pregunta, ¿el error N, A, es aquel que se coloca en la celda cuando la fórmula está mal escrita, falso o verdadero? Ey, eso si no la contestan bien todos, punto menos ahí, y la, ey, ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo, yo, yo me equivoqué, pero es que ahí fue error de dedo, licenciado, ahí fue error de dedo, ¿qué pasó? Ey, esos 13 señores, se los dije tres veces, ¿qué pasó? Sí, porque es un error no encontrar la búsqueda, ¿eh? No, por eso, pero, escuche, el error M, plica A, es aquel que se coloca en la celda, cuando la fórmula está mal escrita, eso es falso o verdadero, es falso, ¿por qué? Porque no es porque esté mal escrita, sino que porque no encontró lo que se andaba buscando, veamos el tablero al final, ¿cómo nos quedó? ¿Cricia? ¡Cricia, excelente! ¿Cricia se andaba, perdón? Subió y ganó, Cristiano. Muy bien, le vamos a ver una plaza de compañera ahí, Cristiano, ¿verdad? Porque ella ganó el primer lugar, luego le sigue Claudia Fuentes, luego Larín, ¿verdad? Y todos los demás compañeros, más tarde les voy a publicar lo que sería el resultado, ¿verdad? no sé qué les ha parecido esta última actividad, ¿qué les ha parecido? Excelente, porque son cositas que ya nunca las vamos a olvidar, al menos yo. Así es, ¿verdad? Realmente hay que ponerle mucho énfasis, ¿verdad? Y todo lo que se ve en clase, Blanca, ¿qué pasó, Blanchita? Me quedó ahora. En la primera, es que fue así, como que error de dedo. Ay, híjole, hoy se ha habido varias errores de dedo, miren Mauricio, también, ¿verdad? Les tomo la captura, chicos, ¿listos? A la cuenta de tres, sonrían, uno, dos, y tres, sonrían. Muy bien, excelente, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes el día de hoy, en un momento les hago el envío de de la asistencia virtual, por favor, llénenla, y bueno, feliz noche y bendiciones para todos, nos vemos el día de mañana, éxitos. Gracias, feliz noche.